Soy el Quindío, soy el Quindío, soy el Quindío, todos los días llevo en mi pensamiento, hay mejor pesquindío en todo momento, todas las hinchadas tienen la ciencia verde, como la Quindío, guía conmigo siempre. Soy el Quindío, 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 todos los días llevo en mi pensamiento, hay mejor pesquindío en todo momento, como la Quindío, todos los días llevo en mi pensamiento, somos la Pinería, contigo siempre. Soy el Quindío, soy el Quindío, soy el Quindío, soy el Quindío, todos los días llevo en mi pensamiento, hay mejor pesquindío en todo momento, todas las hinchadas tienen la ciencia verde, como la Quindío, guía conmigo siempre. Soy el Quindío, soy el Quindío, soy el Quindío, y el Quindío. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!